¡Hola, YouTube! ¿Cómo estamos? Es Helian Sea, bienvenidos a mi canal para otro Let's Play de Final Fantasy VII, el Midgard Run. Disculpen que no he traído más videos de este al canal después del último, pero también he estado ocupado haciendo otros Let's Play de el demo de Resident Evil 3, un poco de Animal Crossing, un poco de otros videos que tengo en el pendiente. Y pues, no he jugado tanto como quisiera. Pero vamos a seguir jugando el Final Fantasy VII. La última vez hicimos lo de Don Corneo, la mansión de Don Corneo, para que se acuerden. Si no se acuerdan, pues básicamente vestimos a Cloud de mujer y infiltramos la mansión de Don Corneo para salvar a Tifa. Pero Don Corneo pensó un paso adelante y nos tendió una trampa y caímos en las alcantarillas y... Ups, ups, ups. Se supone que no. Y caímos en las alcantarillas y lo único que eso provocó es que tengamos que enfrentarnos a Ups en las alcantarillas, que fue el último jefe con el que peleamos. Y salimos de ahí y llegamos al cementerio de los trenes. Pelear con estos fantasmas es un poquito complicado porque... De momento desaparecen y no puedes atacarlos hasta que vuelvan a aparecer, así que... Si te quedaste en el bucle mío de darle ataque, 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 y de momento desapareces, tus personajes van a seguir fallando. Y uno se siente extremadamente estúpido. Ok. No me acuerdo cómo... Ah, es que él se sube aquí. Ah, es que ahí estaba la flechita. A veces es un poco complicado ver para dónde tienes que ir en este tipo de mapa. Especialmente desde esta distancia. Por eso es que ellos crearon esta opción que le das al botón de Select y automáticamente te deja ver por dónde puedes entrar y salir y dónde está Cloud ubicado con la manita. Pero a mí no me gusta porque no se ve bien. Entonces trato de tenerlo apagado, pero entonces a veces se me olvida por donde tengo que ir. Especialmente en el área del tren, es como que el área más confusa de los mapas del juego. Aquí puede salir por acá. Especialmente en el área de la gente. Una de las cositas que quería hacer era para ver si podíamos terminar este Let's Play rápido. Me está tomando mucho más videos de lo que tenía planeado, porque es que inicialmente a mí no me gusta hacer Let's Plays tan largo. Y es casi imposible que cada playthrough de Final Fantasy VII no se me vaya en horas, ¿no? Entonces, tampoco quiero hacer un gameplay de dos horas. Estoy tratando de dividirlos en como en videitos de 40 minutos a una hora cada uno. El problema está entonces en que eso hace que entonces el Let's Play sea mucho más... Me tarde mucho más en lograrlo, ¿no? Es lo que quiero decir. ¿Puedo entrar por ahí? No. Porque entonces en vez de ser un Let's Play de 4 a 6 videos, que era lo que inicialmente yo quería, probablemente sean como 10, 15 videos de 40 minutos cada uno. A ver si podemos ir para acá. Y no salió como quería. En todo caso, quiero ver si lo termino ya, porque aunque Final Fantasy VII está por salir, el remake, en abril 10, la realidad es que ya Square Enix como que se rindió y quiere tirar el juego ahora. O sea, que a mí, por ejemplo, me llegó un email en el cual ya me dijeron que ya me mandaron mi copia del Final Fantasy VII Remake de la página de Square Enix, porque es que yo pedí el Collector's Edition. Y eso quiere decir que me puede llegar el remake en cualquier momento. Entonces, en cualquier momento, yo voy a empezar a subir ese Let's Play al canal. A mí me gustaría no tener que... poder terminar este Let's Play antes de que eso pase. Así que vamos a meterle duro a este pequeñito proyecto personal que me tracé. No, 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 no. No se mueren. Ahí está. Estos van a desaparecer. Ah, bueno, desapareció primero. Puedo darle con el rayo. Ah, bueno, con el hielo, perdón, porque el rayo se lo tira al otro. ¡Woo! Ahí está. Ahí está. Este juego será icónico. Siempre será icónico, de verdad que sí. Creo que aquí había un ítem. Y ahí está. Ah, bueno, está bien. Ok. Qué raro, ¿verdad? Los que sí, con los que sí puedes interactores, esos sí se ven bien, bien definidos. Y los otros se ven bien borrosos en comparación. Ya pasamos esta área. No es nada complicado. Es simplemente que a veces uno no sabe para dónde ir en estos trenes. Pero ya la pasamos. Súper sencilla. He oído un rumor que la placa iba a caer aplastando la estación en la que he trabajado durante tantos años. No soporto tener que marcharme. Aquí es donde el juego se pone depressing. All the feels, my friend. Lo he conseguido. La columna se mantiene. Espera, ¿oyes algo ahí arriba? Disparos. Uf. La situación está fuertecita ahí. No, no, no. ¡Wedge! Oh, no, ¡Wedge! ¡Wedge, está bien! Cloud, ¿te acordaste? De mi nombre. Barret está ahí arriba. Hay que ayudarle. Cloud, siento no haber podido ayudar mucho. ¡Voy a subir! ¡Aerith! ¡Cuida de Wedge! ¡Aerith, hazme un favor! Tengo un bar que se llama El Séptimo Cielo en este barrio. Hay una niña pequeña que se llama Marlene. No te preocupes, la pondré a salvo. Aquí es peligroso. Todo el mundo fuera del pilar. ¡Rápido! ¡Atención, todo el mundo! ¡Salgan del sector 7! ¡Wedge, please, no te mueras, Wedge! No te preocupes, yo me encargo de esto. Mira, este es mi trabajo. Luego, tengo que quedarme aquí hasta el último momento. Me encantan los hombres con un sentido de responsabilidad. Déjame que me quede contigo. ¡Oh, oh! Ahí va el pilar. Tengo miedo. Pero es por tu propio bien. Ok, ok. Tenemos 15 pociones. Tenemos plumaje fénix. Tenemos... Antídoto no tengo. No es como que los necesito, pero oye, nunca están de más. No necesito hiper. Bueno, por si acaso me pongo depressed. Dice que cura tristeza. Tranquilizante. Furia no. Carpa. Esto nunca está de más. Y ahora sí que me quedé peladito. Si las cosas se ponen feas, nos escapamos de aquí. No es algo que ocurra a menudo. Eh, ayúdame. Mi extraño y maravilloso lugar. Oh, este es mi último trabajo. Venga. Nunca pensé que esto pudiera ocurrirme a mí. Esto es genial. Mañana mismo me despido. O sea, mañana renuncia, quiso decir. Probablemente. Me encanta que pusieron la canción de batalla en esta escena sin estar en una batalla. O sea, como que dándote este sentimiento de que, uff, la cosa se puso real. Things just got real, bro. Pero, y de por sí esto es una canción que es como que súper llena de energía. Um, Dix? Cloud! De modo que no te importa lo que le ocurra a este planeta. Estás herido. Gracias, Cloud. No te preocupes por mí. Barret está combatiendo allí. Ve y ayúdale. No, no quiero ser... Mi Cloud es medio cabrón, pero no quiero que sea tan cabrón. La música de este juego es tan difícil de superar. Este, y una de las cosas que tengo miedo... Vamos a aprovechar, verdad, el video para hablar del remake. Una de las cosas que temo mucho es el soundtrack del remake. Porque no tengo duda de que la música va a estar hija de puta. No tengo duda de que van a ser composiciones maestrales o, tú sabes, rearrangements de músicas brutales. Pero, Final Fantasy VII tenía un sonido, ¿no? No, no, no. Ya no tanto las composiciones. Sino el sonido. Tan sintetizado. Tan, tan cyberpunk. Como que se pierde en el remake. No sé si me entienden. Las composiciones siguen siendo las mismas. Pero en el remake simplemente se oye más... Moderno. Más orquestado. Más épico. Pero, pero pierde ese... Ese, ese feeling de sonido... Eh... Industrial. No sé si entiende lo que quiero decir. Es algo en el sonido que es como que se siente industrial. Eh... Cyberpunk. Eh... No sé. O sea, no sé cómo explicarlo. Pero... Pero el remake, a pesar de que la música está buenísima y es básicamente... Muchas de las mismas composiciones... Eh... También tengo que admitir que el... Que no, no sé. No suenan igual. No suenan igual. Eh... Ese era mi miedo. Y, pues, se cumplió. Ahora bien. Cuando puse el... Hay un video en YouTube que se llama Final Fantasy VII Remake Original Soundtrack. Y creo que te pone la gran mayoría de las canciones del juego confirmadas en ese video. Y suena brutal. De verdad que está... Es una cosa... Cloud, me alegro de... Poderos hablar... Una última vez. No digas última. Está bien. Debido a nuestros actos... Muchas personas murieron. Probablemente este... Es nuestro castigo. ¡Oh! ¿Cómo dices ese? ¿Es así? ¡Ja! Tan fenómeno como de costumbre. Ex soldado. Siempre he admirado eso en ti. ¡Oh! ¡Oh! ¡Jesse! 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 ¡Tienes que vivir, Jesse! ¡Barrick! Tifa, Cloud, han venido. ¡Ten cuidado! ¡Atacan desde el helicóptero! Mejor preparemos nuestras armas antes de que ataquen a gran escala. Pulsa X para acceder al menú. Pulsa A cuando termine. Ok. El juego nos está dando una oportunidad... ...de poder verificar nuestro equipo. Equipamento. ¿Cómo se dice en español? ¿Equipo? Equipo. Equipment. ¡Equipment! ¡Jesse! Equipamento. Tengo idea, brother. No tenemos más nada aquí. Vamos a ver. Barret, barret. Tampoco tengo nada. ¡Ey! ¡Ey! Esto por lo menos ayuda en algo. Eh... Sí. Hay que ponerle... Recuperar. Relámpago. Y fuego. Y ya. Eso es todo lo que tengo. Pa, 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 pa. No tengo más materia por el momento. La cosa está mala. La cosa está mala. Eh... Vamos a curarnos, by the way. ¿Quién tiene? Ay, no me digas que... Es que Aerith se quedó con el resto de mis materias. ¡Brother! Ella es la que tenía... El juego no me dejó ni siquiera... ¡Diaos! Lo seguillaron. El juego ni siquiera me dejó... Sacarle la materia a Aerith. Ella se quedó abajo. Eh... Bueno. ¿Qué se va a hacer? Aquí vienen. Dos momentos llenos de emociones. Ya no hacen los RPGs así. ¡Ya no los hacen así! Llegas demasiado tarde. Una vez que pulse este botón... Se acabó, compañeros. Misión cumplida. Tenemos que desactivar la Cloud Barrett. ¡Por favor! No puedo dejar que lo hagas. No permitiré que nadie se interponga entre el reino y los turcos. ¡Uh! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Uh! La cara total, Dios mío. Vamos a... A ver si le podemos robar. ¡Ah! No, no, no. Vamos a dispararle a la pirámide porque... Mientras está ahí no puedo atacar con... Tifa ni nada. ¿Qué vamos a robar? Vamos a ver si podemos robarle al reino. Nada que robar. ¡No tiene nada! ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! Vamos a quemarlo. Y... Tirarle rayo también. Olvídate de eso. Vamos a intentar una vez más. Porque no me acuerdo si el juego te dice nada que robar porque falló o nada que robar. Porque simplemente no hay nada que robar. Intentamos una vez más y si nos tira el mismo mensaje o algo así. ¡Nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada! ¡Bam! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Bum! Bueno. Me volvió a tirar la pirámide. Oye, y la cosa es con Tifa. Ah, bueno, también le dio uno a Barret. Estoy loco. No me hagan casas. Llevo muchos días encerrado. ¡Bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam! Barra Electro Mag. Barra Electro Mag. Aquí en el remake, perdón, en el original, la primera vez que peleamos contra Reno es aquí. Es la primera vez que oficialmente peleamos contra él. Sin embargo, en los trailers del remake, hemos visto que en el momento en el que él se encuentra con Cloud en la iglesia, con Aerith, en vez de simplemente como que hacer una persecución, en realidad hay una pelea contra Reno, porque se ve en los trailers. Y es en ese mismo punto del juego. Ya era hora. ¡Maldición! ¡Es una bomba de tiempo! Literal. Cloud, no sé cómo detenerle. Inténtalo. No es una bomba de tiempo normal. ¡Está bien! ¡Os va a costar desarmar eso! Estallará en el instante en el que algún tonto la roce. ¡Por favor, deténla! Solamente un ejecutivo de Chinra puede ajustar o desarmar el sistema de disparador de emergencia de la placa. ¡Calla la boca, samajadero! Yo no lo intentaría. Podrías obligarme a lastimar a nuestro invitado especial. Ya cuántas balas no habrán llegado ahí, ¿no? ¡Aerith! ¡Oh! ¿Ya os conocíais? Bonito detalle que podáis encontraros una última vez. Deberíais agradecérmelo. ¿Qué pretendes hacer con Aerith? No lo he decidido. Nuestras órdenes eran encontrar y capturar al último de los ancianos. Nos ha llevado mucho tiempo, pero ahora al fin puedo comunicárselo al presidente. Tifa, no te preocupes. Ella se encuentra bien. Toma. ¡Aerith! Esto aquí como que no me cuadra, ¿verdad? Se supone que Zen en el lore está bien enchulado de Aerith y en realidad no le quiere hacer daño. Y esa bofetada que le acaba de dar ahí como que no es muy convincente de eso. ¡Deprisa y desaparece! Bien, debería empezar aproximadamente ahora. ¿Creéis que vais a escapar a tiempo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Escena icónica! ¡Oh! 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 ¿Qué hacemos? Una vez que esta placa empieza a desplomarse, será demasiado tarde. Tenemos que apresurarnos. ¡Claro! ¡Puedo menos utilizar este cable para escaparnos! Todo enjolquetado encima de Barret. ¡Una para allá! ¡Eso no tiene ningún sentido! La posición en la que ellos están no tiene ningún sentido. Yadre, pero esta es la parte fuerte, de verdad. De verdad que me encantaría... Lo que me gusta de que el remake se va a enfocar solamente en Midgard y darle su propio juego solo a Midgard significa que podemos indagar mucho más en la ciudad. Sentir más estos eventos porque honestamente nos familiarizamos con el lugar, con la gente, con sus problemas, con sus... No sé, con sus dificultades y Avalanche y las ganas de ellos de defender a la gente y al planeta. Y de momento que todo esto esté hecho mierda. Y se caiga el plato principal encima de un montón de gente. Es como que holy shit. Y en el juego original, tú sabes que ese momento es fuerte. Tú lo sabes. Pero nunca logra comunicar tanto la devastación como me hubiese gustado que lo hiciera. Y la realidad es que Midgard tenía muchas cosas que terminaron cortando en el original. Así que... Ellos le van a dar todo el amor posible a eso. Y no me molesta para nada. Porque lo que hay en Midgard, si lo fuésemos a expandir, definitivamente sería mucho más que lo que hay en el original. ¡Marlene! ¡Marlene! ¡Biggs! ¡Wedge! ¡Jessie! ¡Maldita sea! ¡Maldición! ¡Maldita sea! ¿Para qué demonios es esto? ¡Maldita sea! Damn, bro. Se murió su hija, sus amigos, sus compañeros, sus vecinos, todo el mundo. ¡Marlene! ¡Barritt! Marlene está... Creo que Marlene está a salvo. ¡Oh, qué bueno! Justo antes de que tomaran a Aerith, ella dijo... No te preocupes, ella está bien. Probablemente hablaba de Marlene. Sí, ¿de verdad? Pero... ¡Piggs! ¡Wedge! ¡Jessie! Los tres estaban en la columna. ¿Crees que no lo sé? Pero nosotros... Todos luchamos juntos. No quiero darlos por muertos. Y las demás personas del Sector 7... ¡Está todo destrozado! ¡Destruyeron un pueblo entero solo para llegar hasta nosotros! ¡Mataron a tanta gente! ¿Estás diciendo que es nuestra culpa? ¿Por qué Avalanche estaba aquí? Gente inocente perdió la vida... ¿Por nosotros? ¡No, Tifa! ¡No es eso! ¡Por Dios! ¡No! ¡No somos nosotros! ¡Son esos malditos chinra! ¡Nunca ha sido nadie! ¡Solo los chinra! ¡Son malvados! ¡Y están destruyendo nuestro planeta! ¡Solo para... Establecer su poder y llenarse de oro los malditos bolsillos! ¡Si no los destruimos van a aniquilar este planeta! ¡Nuestra lucha nunca terminará hasta que los destruyamos! ¡No lo sé! ¡No lo sé, Rick! ¿Qué no sabes? ¿No me crees? ¡No es eso! ¡No estoy seguro! ¡Segura! ¡De mí! ¡De lo que siento! ¿Y qué pasa contigo? ¡Tú! ¿A dónde cree que va? ¡Oh! ¡Eris! ¡Ah! Sí, esa chica. ¿Qué pasa con ella? No lo sé realmente, pero es la chica con la que dejé a Marlene. ¡Maldición! ¡Marlene! Tifa, no hay vuelta atrás. Bueno. Ok. ¡Ah! ¡Diablos! Cabrón, pero déjenme atacar. ¡Jesus Christ! ¡Oh, Dios! Esto va mal. Esto va mal, esto va mal, mi gente. ¡Ah! Creo que tengo que curarme. ¡Atacan mil veces por turno! Muy bien. Está bien. Está bien. Está buena la cosa otra vez. Ah, solamente uno puede hacer rayos a todos los enemigos una vez. Por lo menos al principio, en lo que la materia old va subiendo de nivel. Si estoy usando rayos porque no quiero usar el Limit Break. Por lo menos no con esta gente. Ok. ¡Cloud! ¡Llévame donde Marlene! ¿Vas a ayudar a Aerith? Sí, pero antes hay algo que necesito saber. ¿Qué? Es acerca de los ancianos. Por mis venas corre la sangre de los ancianos. Uno de los lícitos herederos de este planeta. ¿Zephiroth? ¿Estás bien? ¡Vamos, hombre! ¡Come on, man! ¿Dónde era la cosa? Ah, por acá. Esa música. Yo recuerdo que esa canción específica. No, no esta. No la de la batalla. Sino la que estaba corriendo allí. Es un... Cuando yo jugué el juego por primera vez no me gustaba para nada. Era como deprimente. Pero ahora que lo estoy jugando de adulto de nuevo, pues entiendo. ¿Por qué? Y es que suena como... Suena a eso mismo, como a desigualdad social y pocas oportunidades de presión. No sé si entienden lo que digo. Eso es lo que hace Final Fantasy VII tan complejo. A diferencia de muchos otros RPGs, incluso dentro de la misma saga. Que con sus elementos cuentan más de la historia que lo que los diálogos y las conversaciones con NPCs hacen. O sea... No sé. Me parece excelente game design. Vale, está bien. Aunque se armó un buen hardware. Leo continuaron como si no hubiera pasado nada. Tienen que haberse preparado antes para estar así. Sigue ahí. Primero hubo un estruendo y después un gran crack. Y finalmente un blam. Estaba tan asustado. Acabas pensando que tienes una vida propia en las minas de Midgard y entonces llega un trozo de basura como este. ¿Y qué queda después? Sí, tienes razón. Pero aún así... ¿A dónde podemos ir ahora? Ok. Es ruidoso por fuera. Me pregunto qué está ocurriendo. Nunca se sabe lo que puede pasar. Es un mundo loco. Así que como mínimo has de tener un arma en la que puedas confiar. ¿Tengo razón o no? No puedo... No puedo... No puedo pelear contra esa lógica, mi hermano. Cuando yo era pequeño yo no entendía cómo es que toda esta área sigue como si nada cuando se acaba de caer el techo. Pero es que se cayó el techo en el sector 7. Esto es otro sector. Es que como que el juego no te deja medir bien la distancia, así que te la tienes que imaginar. Pero claramente estamos lejos de... O sea, estamos en otro sector que está cubriendo por otro pedazo de placa del techo. Esta gente es vecina de los que murieron en el sector 7. Y es como que... Pero a lo mejor ni se conocían, ¿entiendes? Porque es grande. Midgard es grande. La verdad es que el juego no te deja ver cuán grande es. Tú lo tienes que imaginar. Nunca creí que eso caería sobre nosotros. Quizás a partir de ahora tendré que ir mirando hacia arriba. Así está la señora que siempre está mirando para abajo. Porque puede ser que alguien haya tirado algo al piso. Y ahora dice que hay que mirar arriba. Voy a ir revisitando las tiendas a ver qué tienen que decir. Aquí solo vendemos los elementos a cambio de guild. Da igual lo que tenga. Bueno, opio, igual que en todos lados. No entiendo. No entiendo. No entiendo por qué lo tienes que mencionar, amiga. Pero gracias. Bye. Bye. No quería hacer eso. Vamos a ver si tienen algo de materia que podamos usar. Bueno. Yo compraría... Un segundo curar. Y un segundo relámpago. Porque me gustaría que estos personajes tuvieran mejores opciones ahora mismo. Así que mira. Ahí ya tiene... ¿Qué es esto? Hielo. Robar. Y... Relámpago. Entonces Barret tiene recuperar. Relámpago. Fuego. Él podría hacer curar a todo el mundo. Pero como que no me gusta. Es que me gusta la idea de poder atacar a varios enemigos de una vez. A ver. No hay problema. No hay problema. Vamos a dejarlo así por ahora. Ok. Entonces. Al diablo con eso. Me da igual que sean Avalancha o Vanguardia o como quieran llamarse. Cualquiera que deje caer las placas sobre nosotros está loco. La gente piensa que fue Avalancha. Jejeje. He comprado un elemento con el dinero que he gastado ahorrando desde hace algún tiempo. Mi sueño es crecer y convertirme en un negociante famoso del mercado muro. Ya que hoy me siento generoso, te dejaré tocarlo. Ether Turbo. Recibido. Eso es lo que te da el juego si tú no le robas los 5 guilds que hay aquí. Cuando visitas esta área por primera vez. Así que. Yay. Tenemos un Turbo Ether. Que no viene mal. En algún momento lo necesitaremos. Aunque yo soy el tipo de jugador que yo trato de usar los menos items posibles. Porque siempre siento que se me van a acabar. No sé si a ustedes o a alguien le pasa lo mismo. Cuando vienes a ver, llegas a la batalla final y estás peleando contra el último jefe. Y tienes 27.000 mega elixir. Y 27.000 de los mejores items que... Y tú dices, bueno, pues para eso los uso todos ahora. Porque entonces... Y a veces paso el juego y nunca los usé. Eso me pasa demasiado. Los dioses de los videojuegos ahora bendigan la música de esta área. A menos que son los dioses de los videojuegos los que nos bendijeron a nosotros dándonos esta música. Cloud, ¿no? Se trata de Aerith, ¿verdad? Perdón. La tienen los Shinra. Lo sé. Se la llevaron de aquí. ¿Estuvieron aquí? Esto es lo que quería Aerith. ¿Por qué los Shinra van a por Aerith? Aerith es una anciana. La única superviviente de los ancianos. ¿Pero se ve joven? ¿De qué mierda estás hablando, tío? ¿Qué has dicho? Pero... ¿No eres tú su madre? No. Su madre... No su madre real. Debió haber sido hace 15 años. Durante la guerra, a mi marido lo enviaron al frente a un lugar lejano llamado Utai. Un día, fui a la estación porque recibí una carta diciendo que venía a casa, de permiso. La música, señor. Me para los pelos cada vez que la oí. Es que me para los pelos cada vez que oigo esa canción. ¿El marido de ella nunca llegó? No. Lo siento, señorita. Mi marido nunca regresó. Me pregunto qué le ocurrió. No. Seguro que le han cancelado las vacaciones. Fui a la estación todos los días. Entonces... Un día... Ven, cabrón. Aquel cual está ahí. Bien huele pega. Se está muriendo la dama. Y no... Yo lo veo ahí que no ayuda a nadie. Durante la guerra solían ocurrir cosas como esta. Sus últimas palabras fueron... Por favor, lleva a Aerith a un lugar seguro. Mi marido no volvió nunca y... Yo no tuve hijos. Supongo que me encontraba sola. Así que decidí llevarme a la casa. Aerith y yo intimamos muy rápidamente. A la niña le encantaba hablar. Me hablaba de todo. Me dijo que se había escapado de una especie de laboratorio de investigación de algún sitio. Y que su madre ya había regresado al planeta. Que no estaba sola. Muchas otras cosas. Si era una niña extraña, obligado. ¿Había regresado al planeta? No supe lo que quiso decir. Le pregunté si se refería a una estrella del cielo. Pero ella dijo que era este planeta. Era una niña muy misteriosa. ¡Mamá! No llores, por favor. Aerith soltó esto de repente. Cuando le pregunté si había pasado algo... Acaba de morir un ser querido tuyo. Su espíritu vino a verte, pero él ya había regresado al planeta. En aquel momento no le creí. Pero... Varios días después, recibimos una notificación diciendo que mi marido había muerto. Jesus. Final Fantasy. Porque eres tan deprimente a veces. Y así es como sucedió. Han pasado muchas cosas, pero... Éramos felices hasta que un día... Queremos que Aerith vuelva con nosotros. La hemos estado buscando mucho tiempo. ¡No! ¡Nunca! Aerith, eres una niña muy especial. Tu sangre es especial. Tu madre real era una anciana. Claro, había oído que era una anciana. Los ancianos nos guiarán hacia una tierra de felicidad suprema. Aerith será capaz de llevar la felicidad a todos los habitantes de los suburbios. Por esto Shinra quiere que Aerith coopere. ¡Se equivoca! ¡Yo no soy una anciana! ¡No lo soy! Pero Aerith, seguro que a veces oyes voces cuando estás sola. ¡No! 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 Pero yo lo sabía. Yo sabía lo de sus poderes misteriosos. Intentó ocultarlo tanto como pudo. Y yo hice como si no me diera cuenta. ¡Dito! Esto me hizo simpatizar mucho con Aerith como tal. Porque aunque Aerith no esté en la escena, están hablando de ella. Y tú sabes mucho más de lo que es el personaje. Y por qué es tan importante para Shinra. Y no sé, las cosas por las que pasó cuando chiquita. Y obviamente eso da forma al personaje que ella es ahora. Y pues como que me da pena, no sé. Es increíble cómo ha evitado a los Shinra durante todos estos años. Los Shinra la necesitaba. Supongo que no la harían daño. ¿Pero por qué ahora? Trajo consigo una muchachita. San las ha encontrado viniendo hacia aquí. Probablemente no pudo ir suficientemente deprisa. Ha decidido ir con los Shinra a cambio de la seguridad de la chiquilla. ¡Oh! Debe ser Barlin. ¡Marlin! Aerith fue capturada a causa de Marlin. Lo siento. Marlin es mi hija. Lo siento mucho. ¿Tú eres su padre? ¿Cómo has podido dejar a una niña sola de este modo? No empieces con eso, por favor. Pienso en eso todo el tiempo. ¿Qué le pasaría a Marlin si yo...? Pero no tienes... Pero tienes que comprender algo. No tengo la respuesta. Quiero estar con Marlin, pero tengo que luchar. Si no lo hago, el planeta morirá. De modo que seguiré luchando. Pero estoy preocupado por Marlin. Solo quiero estar con ella. Siempre. ¿Ves? Voy en círculos. Ahora... Creo que comprendo lo que dices. Está arriba, dormida. ¿Por qué no vas a verla? Siempre me pareció curioso... Como un tipo tan grande y tan rudo como Barret... Está tan... Verdaderamente preocupado por el bien del planeta. Y por muchas otras cosas. O sea... Hay mucho más de este personaje que eventualmente vamos a ver. Pero no creo que en este playthrough... Porque solamente llegamos hasta Midgall. Es culpa mía. Yo fui quien metió a Aerith en esto. No digas eso. Aerith no lo cree así. Estoy tan... Deprimida. Cabrón, el juego se puso deprimente de momento. Suspira. Yo creo que es ella la que está suspirando. No diciéndome que suspire. Pero bueno. Bueno, ustedes entienden. Me alegro tanto. Me alegro tanto de que estés bien. Papá, no llores. Tu barba pincha. Qué chulo, carajo. Oh, man. Tos RPGs. Son la hostia. Cloud. Vas a ayudar a Aerith, ¿verdad? Ella ha hecho tanto por mí. Si son los chinras con quien tratas, no puedo estar aquí sentado. Yo también voy. A ver si adivinas. A ver si adivinas. Aerith me estuvo haciendo un montón de preguntas. Me gusta saber qué tipo de persona es Cloud. Me apuesto a que le gusta es Cloud. No lo sé. Esperemos que sí. No sé qué decir. Es una nena chiquita. Vamos a decirle. Esperemos que sí. No se lo diré a Tifa. Ay, Dios mío. Disculpen el sonido de la silla. La silla hace un ruido estupidísimo. Ok. Vámonos. Tú vas tras de Aerith. ¿De acuerdo? Eso no es lo que quiso decir. Ella le está preguntando si vas a buscar a Aerith. Sí. Voy contigo. Vamos directamente al cuartel general de los chinras. Hay que estar preparados para lo peor. Lo sé. Ahora mismo siento que tengo que ir hasta el límite. Si me quedo aquí, en lo que sería. Perdón, pero... ¿Puedes cuidar a Merlin un poco más? Sí, no me importa. Este lugar es peligroso ahora. Más vale que te vayas a otro sitio. Tienes razón, pero prométeme que volverás con ella. No te dejes matar. Que estos RPGs no tan brutales de la vieja Squaresoft, mano. Ya no hacen historias así. Que con unos pixelitos pendejos te estrujaban el corazón, cabrón. ¿Cómo llegamos al edificio de los chinras? Ya no hay un tren que suba allá arriba. Bien, vayamos al mercado de muros. Quizás encontremos algo allí. Bueno. Quizás encontremos un placer. Mira, una materia Sense Oh, ok Vamos a ponersela a él Yo creo que lo que hace es que me da La información de los enemigos Puedo entonces ver Cuánta vida tiene, cuál es el nivel Este tipo de cosas Vamos a aprovechar Y quedarnos en el En la posada un momentito Ok, aquí Eh, eres tú Lo siento, pero ya he ido a hablar de ti Además de vestirte como mujer Al parecer te gusta aplastar y triturar cosas Solo dejamos entrar a los buenos clientes ¿Entiendes? Así que será mejor que te marches Básicamente me estás diciendo Que no puedo entrar Porque soy trans O me visto de mujer O lo que sea Y porque Maté mucha gente Tirándole un plato encima de la cabeza O algo así Según el tipo del tanque Si eres lo suficientemente fuerte Cualquiera puede llegar a la placa superior De modo que recuperar fuerzas Degustando de alguno de nuestros platos Jamás creí que el sector 7 Pudiera llegar a derrumbarse Vamos a sentarnos Para que podamos comer Probablemente esta sea nuestra última comida En Chindra En Midgar Así que bueno ¿Qué ustedes creen? Barbacoa Coreana Sushi O el plato del día No sé Algo me dice que si comemos Sushi Probablemente no sea un buen sushi Un sushi Barato Y vámonos con el plato del día Gracias Un segundo Aquí tiene Que aprovechen Muy rico Muchas gracias ¿Esta pila de trastos sigue creciendo? Sí, creo que sí Un montón de cosas cayeron Al derrumbarse el pilar del sector 7 Vale, tienes razón El propietario de la tienda de armas Se dedicó a acumular Todo lo que cayó a tierra Así que ese es el motivo El propietario parece muy sospechoso Últimamente Quieres decir que fue a la sección transversal de la placa Cerca de la masión de Don ¿No? Oh, ya lo sabes Me pregunto qué andará haciendo Sí Me produce escalofríos Yo sé que las necesito Así que vamos a comprarlas Batería recibida Vuelve cuando quieras Ok No sé cuánto dinero necesitaba No era mucho, mira 910 me quedan De los 1200 O sea que ¿Quiere ver algo pasmoso? Sígueme ¿Pasmoso? Todos subieron trepando por este cable Parece peligroso ¿Seríamos capaces de treparlo? Lleva al mundo superior Claro Lleva al mundo superior Venga, subamos este cable No hay manera de que vayamos a conseguirlo ¿Sabéis hasta dónde asciende? Sí que hay manera Mirad ¿Qué os parece eso? Simplemente un cable normal Ah, sí Bien A mí me parece el cable dorado de la esperanza Ok Tienes razón Es la única manera de salvar a Ares Vale No fue una gran comparación Pero Barrett Comprendo cómo te sientes Vamos Todos subieron por este cable Uh Ok, antes de hacer eso No, cambié la canción No Es que quería ir aquí Verificar que había aquí Mira, podemos entrar Podemos entrar a la mansión de Don Corneo No recuerdo haberlo hecho antes Ven aquí Estoy buscando A ver si es que de casa Le encontramos algo Porque Yo no recuerdo haber Intentado venir acá Nunca En esta ocasión Me refiero What the fuck? Eh No, no eres Eres Por favor, ayudadme Lo ayudas, lo abandona ¿Qué hago? Vamos a ayudarlo Gracias Sabes, después de marcharos Los tipos de chinra se metieron aquí Por la fuerza Diciendo cosas como Información filtrada Y Bueno, pero nada Se llevaron a Don a alguna parte Y Eso es todo Yo sigo aquí Epa Aquí están otra vez Aquí estoy Os veo What? Está medio loco Está medio loco Esta música de este sitio Es Hilarious Hey Hiper recibido Yo nunca había cogido Este ítem Mira Esto es algo que hago Por primera vez Y lo estoy haciendo En el let's play Mira que he pasado Este juego 27 mil veces Y nunca me había dado Con entrar aquí En este momento De la historia Como que se me pasaba Como que Ignoraba totalmente Que podía hacerlo A ver si el tipo Se metió acá Que lo dudo Pero Just Make sure No Ok Ahora sí Ahora sí Fuck On your knees I want you to beg For forgiveness ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!